Paz de Cristo. Amén. Una vez más estamos aquí eh como cada lunes para compartir el estudio en este día. ¿Cuál va a ser el tema? Amén. Primeramente paz de Cristo. Estamos en el matrimonio en Cristo se disfruta pero sin Cristo pues se padece y estamos emocionados hoy por el tema el tema está muy bonito no hagas velar al amor este es el tema del día de hoy. Oh está muy bien hermana. ¿Y cuál es el texto? El texto clave lo encontramos en Cantares dos siete que nos dice yo os conjuro oh doncellas de Jerusalén por los corzos y por las siervas del campo que no despertéis ni hagas velar al amor hasta que quiera. Oh fíjense hermana que eh aquí está hablando Salomón él él escribe este libro de Cantares y bueno usa una palabra un poco fuerte eh. Conjuro. Os conjuro. Como que está pidiendo ayuda de de ultra tumba. Pero vamos a a a a mirar qué tan importante es no hagas velar al amor a través del estudio y y vamos a a a que usted nos puede decir hermana que son estas doncellas de Jerusalén. Sí. Ah primero pastor este lo que quiero ahorita explicar a nuestros amados oyentes es especialmente está refiriéndose a un esposo y a una esposa cuando están en su lecho. Ok. Los dos como en como dice la palabra de Dios que se ponen y son una sola carne y ella después de haber tenido su su ah. Intimida. Encuentro con su marido este la deja relajada descansando y dice que no ha que no lo despierten al amor no lo despierten déjenlo porque se quedó tranquilo se quedó suave se quedó relajada y es lo que está expresando aquí como déjenla tranquila no la moleste me da eso está muy muy bonito pero este ¿Quién son estas doncellas de Jerusalén? Es una pregunta primeramente en hebreo se les llama Banot Yeshur Yerushalayim que literalmente significa hijas de Jerusalén. Esta historia tiene un mensaje maravilloso porque nos dice que esta muchacha Zulamita era una campesina de las montañas de Efraín y el pastor con la cual ella se encontraba era el rey Salomón ahora el rey Salomón siempre está hablando de esta Zulamita. Ajá. Ajá. Y como que era su inspiración ¿verdad? Exactamente y en la cual él en este en este texto que encontramos está diciendo como a que es algo especial ella para él por eso no la molesten Ajá. Y no nomás esta expresión tiene varias expresiones muy bonitas. Ya. Por eso les habla a las doncellas de Jerusalén. Ya. A las muchachas a las hijas de Jerusalén y les dice que no la molesten. Pero mire como le estaba diciendo usa como una forma mágica porque cuando dice un os conjuro está como usando una fórmula mágica. Lo está recitando este pasaje bíblico para poder conseguir algo de de ella de la Zulamita. Ajá. Ajá. Al hacer velar al amor tiene una enseñanza muy buena hermana. Ajá. Primero mientras dormimos sucede una serie de procesos regenerativos. Ya sí sí cierto. De los músculos. Ajá. Y hormonas que nos preparan para afrontar todo lo que venga durante el día. Y era lo que esta Zulamita estaba haciendo. Estaba regenerándose. Estaba descansando. Ajá. Para regenerarse. Lo que pasa que mire el estrés del día afecta tanto a las personas. Pues en este caso los matrimonios. Ok. Que muchas de las veces se vienen a el insomnio que es un algo que afecta el descanso. Ajá. Por la noche. Las personas regularmente necesitan de siete a ocho horas para dormir. Especialmente cuando tienen estrés ¿verdad? Ajá. Pero ahí está el problema. ¿Qué pasa cuando hay estrés? No duerme la persona. Ajá. Porque es mucho el estrés del día. También el insomnio como le digo. Y hay otro problema también que está pasando. Yo lo digo porque yo lo estoy experimentando. Ajá. El problema de la pierna izquierda. Usted había oído hablar del problema de la. Ajá. Le voy a explicar. Le voy a explicar. Ok. Como que siente sensación. Ajá. Primero comienza entre los dedos. Ok. Y luego le va caminando y siente esa sensación por la noche y le llega a la rodilla. Viene como como dos tres veces en el mes. Ajá. Pero es algo que le preocupa y no lo deja dormir porque ahí está. So ¿qué pasa cuando todo esto le afecta a su sueño? El estrés como dijo usted del cansancio y y todo esto la pierna izquierda. Ajá. Entonces no duerme lo suficiente. Ajá. El siguiente día usted no puede pensar bien. Exactamente. No puede tomar decisiones claras. Ajá. No puede tener una conversación, una comunicación con su pareja, con su esposo, su esposa, por porque no descansó, no está descansando. Por falta de descanso. Por falta de sueño. Ajá. Además de eso este también vienen problemas cardíacos. Ajá. Porque se sube la alta presión. Ajá. Se hinchan las venas. Ya sí. Y también la glucosa y el azúcar se aumenta por la falta de sueño. El el dormir es muy importante porque es cuando descansa la persona y para el siguiente día poder activar bien. Sí es cierto. So esto esto de 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 velar el amor, hermana, trae una enseñanza bien profunda. Como todo lo que existe en la Biblia, por muy pequeño que sea, una palabra, un un verso, una frase, está profundo. Sí. Por eso dijo el San Juan que si se escribieran todo lo 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 que sucede o lo que ha sucedido, si se todo no cabrían en el mundo todos los libros. Guau. Por eso hay que darle el consejo a nuestros amados oyentes que los dejen que nos dejen dormir. No, no, pero también al esposo. Mire, muchos accidentes en el trabajo. Sí, sí. Han pasado precisamente por eso. Sí, por falta de. Porque no descansó la persona. Ajá. El sueño es muy importante. El reloj del tiempo tiene que dormir por la noche. Sí. Y esa como usted dice la enseñanza que nos está dando Cantares es lo es esa que nos está diciendo que nos dejen dormir. Ajá. Pero hermanita también yo hoy necesito dormir. Los dos. Sí, no, no. Es que es muy importante. Sí. Verdad. Pero también dice que no hagas velar al amor. Ajá. Verdad que sí, no lo hagas velar. O sea, no, no. En pocas palabras, no se peleen a medianoche. No se peleen ni ni tampoco se peleen en la noche. Pues es lo mismo. No, 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 no. La medianoche y la noche es diferente. Oh, sí, cierto, sí, cierto. Porque si si se echa una peleadita antes de dormir. Ajá. Ya no va a poder. No, no. Ya no va a poder dormir. Exactamente. So es muy importante el descansar por la noche. Esencial. 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 Especialmente por el trabajo que. Más si entras temprano al trabajo. Al trabajo. Ahora mire. Hay parejas que son las doce de la noche y apenas comenzaron a pelear. Ay, eso está malo. Y entran a trabajar a las cuatro, cinco, seis de la mañana. Pues ya no durmieron. Ya no durmieron. Pero mire, lo que, qué es, con qué reemplaza usted la ansiedad o el sueño? ¿Con qué lo reemplaza? No sé, pastor. Con comer. Con comer. Pero como, qué va a comer? Una buena ensalada, algo sano. No. No. Azúcares, grasas. Su cuerpo se las pide? Se las pide, exactamente. Le pide las harinas. Las harinas. Todo eso. Porque como trae ansiedad y usted lo que quiere es algo dulce, algo. Satisfatorio. Exactamente. Pues eso es otro de los problemas. Cuando no duerme bien, usted va a querer reemplazar el sueño con comida. Pero comida que no le va ayudar para nada. Que no le ayuda. Ok. No, eso es muy buena, muy buena información para nosotros estar alertas y dejar que, que la, el día pues se hizo para la discusión, ¿verdad? No, medio de la noche. Bueno, no, no, precisamente para discusión, pero para trabajar, para dialogar, para disfrutar en el día y todo. Si hay una discusioncita, pues también, ¿verdad? Hay que. Pues en el día. Tratarla. En el día, exactamente. Aún mire, lo que yo he aprendido también y quiero compartir esto con, con las parejas jóvenes. Miren, parejas jóvenes, no discutan antes de el servicio. Porque si no, no se van a gozar. Y mejor discutan ya cuando se terminó el servicio y todo. A lo mejor ya ni discuten porque como el servicio estuvo tan bonito que, que ya Dios arregló todo. Sí. Pero yo me, mi experiencia es que cuando discutía con usted antes de, de un servicio, entonces no me podía causar, no, no tenía libertad. No podía alzar mis manos ni danzar, no podía hacer nada porque ya había algo entre usted y yo. Ajá. ¿Verdad? Pero he aprendido, he aprendido que cuando hay un problema no lo trato. Antes de ir a la iglesia lo trato después. Pero muchas de las veces como Dios trata con uno en la predicación, en los cantos, hasta en la ofrenda, hasta en la ofrenda, trata con uno. Sí, sí. Y ya cuando se termina el servicio ya, puros besitos. Amén, amén. Ahora, ¿cómo la información, qué tan importante es de nuestro cerebro, cómo trabaja cuando no hay los, el suficiente descanso en la, en la pareja? Pues afectan los, miren, los neurotransmisores, los neurotransmisores son hormonas que le ayudan a equilibrar todo su cuerpo. Porque ellos mandan a, las señales y, y controlan los químicos de su cuerpo, controlan las sustancias en su cuerpo. Pero cuando, cuando estos neurotransmisores son afectados por el sueño, por el estrés, por, por, los afecta uno, los desestabiliza, entonces su función positiva, positiva viene a ser negativa para usted. ¿Y qué es lo que los desestabiliza? Las fuertes discusiones. Las fuertes discusiones. Antes de ir a dormir. Ajá. Ajá. Y después también el sueño. Exactamente. Porque no, no descansan. Ustedes, yo necesito descansar. Ajá. Entonces, pero mire. Para dar rendimiento en todo lo demás. Para, también para que mi cuerpo esté estable. Ajá. Para que esté funcionando bien. Ya. Qué importante. Gloria a Dios. Ya. Los químicos llamados neurotransmisores, hermanita, envían mensajes a diferentes células nerviosas en el cerebro. Nuestro cerebro funciona de químicos y de energía. Cuando usted observa un, un cerebro con las máquinas que puede mirar el cerebro, todo, se da cuenta de que funciona con energía y químicos. Ajá. Esos químicos bien estabilizados le ayudan a metabolismo, mucho, a mantener la temperatura en el cuerpo, a mantener la sudaración, todo, todo. Ajá. Le ayudan a mantener su cuerpo estable. Pero cuando hay un, una química desbalanceada, hermanita, la persona, es lo más triste que le puede pasar a una persona. Como Dios nos cuide. Sí. Entonces, tiene que buscar una alternativa para que sus químicos puedan funcionar. Lo que se llaman los antidepresivos. Oh. Para poder, pues nada más lo adormecen, pero no lo ayudan. Pero no lo ayudan exactamente. Nomás lo adormecen. Y lo adictan también. Es una medicina adictiva, ¿verdad? En la cual la persona no puede ya vivir sin esa medicina. Lo que pasa es que ya no puede funcionar si no es por el antidepresivo. Pero todo esto, hermana, hermanita, Dios, cuando uno cae de rodillas delante de Dios, Dios lo vuelve a su estado normal. Y es también muy importante, pastor, evitarlo. Muy importante. Porque para eso es este estudio, para evitar esa química desbalanceada. Sí. Porque sí se desbalancea cuando es constantemente la falta de descanso. Lo que pasa, hermanita, es la falta de descanso. Mire, lo que pasa es esto, que el cuerpo nos defiende, ¿verdad? Hay una comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Por ejemplo, hay peligro y el cerebro manda el mensaje al cuerpo. Hay peligro. Entonces, rápido, rápido el páncreas y el sistema comienza a mandar mucha adrenalina para que el cuerpo se defienda. Wow. ¿Ok? Y el cuerpo se defiende rápido. Usted mira a unos boxeadores que se están golpeando fuerte y se pegan muy fuerte y los golpes no les duelen. Ok. Es por la adrenalina. El cuerpo está preparando para todo ese peligro y la adrenalina está alta, nivel alto. Entonces, es por eso que ellos aguantan tanto golpe, porque su cuerpo los está protegiendo. Pero, pastor, en unos estudios descubrieron que en los animalitos esa adrenalina les ocasionaba heart attacks, como se les paraba el corazón. Para allá. Porque era mucho. Para allá vamos, hermanita. Ok. Lo que pasa es que cuando el cerebro capta que hay peligro, la reacción de los órganos es mandar la adrenalina para que el cuerpo esté preparado para el peligro. Pero muchas de las veces ya no hay peligro, pero uno mismo ha habituado al cuerpo a que piense que hay peligro. Y el cerebro cuando recibe la señal de que hay peligro, él manda otra vez la señal y el páncreas comienza a producir tanta adrenalina y se hace un círculo vicioso. Wow. Y es cuando entonces sí se desequilibran los químicos y es lo que viene, lo que usted acaba de decir, los ataques al corazón. Ahora, ¿usted qué consejo puede darle a nuestros amados oyentes? ¿Cómo ellos pueden evitar? Primeramente, lo que estamos hablando, este, duerman siete u ocho horas. Un hábito de dormir bien. Sí, pero por ejemplo, pastor, cuando viene un problema fuerte en el matrimonio. En el matrimonio, pues. ¿Qué consejo les da? Vamos a la palabra de Dios que nos dice Efesios, aheraos pero no pequéis. Los problemas en los matrimonios todo el tiempo van a existir porque no somos iguales. Tanto usted como yo pensamos diferentes, somos diferentes. Entonces no vamos a estar de acuerdo siempre. Van a venir, pero ¿qué nos dice el apóstol? Está bien, van a venir problemas, pero no se ofendan. No comiencen a herirse, no usen palabras ofensivas, ¿ok? Eso es ya pecar. Eso es ya faltar el respeto el uno al otro. Y luego, el consejo que me gusta mucho cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que está diciendo es que no te vayas con el problema al siguiente día. El problema surgió hoy, hoy vamos a arreglarlo, hoy vamos a dialogarlo, hoy vamos a buscar una solución para ese problema. ¿Por qué? Porque si no soluciona el problema de hoy, el mismo día de hoy, entonces le da lugar al diablo. Y usted sabe que usted le da un centímetro al diablo y él le agarra un metro. Ya, qué importante es aprender de esto, porque en uno está el evitar una consecuencia drástica en su mismo organismo, en su mismo cuerpo, ¿verdad? Pues sí, porque entonces ya cuando escala lo que se llama manía depresiva, la manía depresiva es una tendencia del cerebro a caer en estados melancólicos. O sea, que aunque ya esté todo bien, esté tranquilo todo, ya el cerebro, el cerebro ya tiene una manía continua de solito cae a estados melancólicos, a pensar exacto. La misma cosa. La misma cosa. Y la misma cosa y no puede salir de ahí. Una persona con manía depresiva puede tener todo. Este cuarto puede estar lleno de oro y de dinero, pero él está vacío. Puede, no pierde el sentido a la vida, le pierde el valor a la vida. Qué triste. Sí, entonces, pero hermanita, yo pasé por eso cuando nació mi hijo Isaac. Y decía yo, ¿qué me está pasando? ¿Tengo un mal espíritu o qué me pasa? Porque es muy, muy raro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el siguiente? Según la ciencia, según la ciencia, ¿cuál era la medicina? ¿Cuál era el siguiente paso? Los antidepresivos, ¿qué no? Ya, pues yo estudié, me informé bien acerca de los antidepresivos, los secundarios efectos y todo lo demás. Y en vez de ayudarme, me iban a dañar más. So, lo que hice yo, abrí el clóset de mi cuarto, me metí y con todas mis fuerzas le clamé a Dios. Le grité, le grité y cuando salí me sentí livianito, ¿ve? Qué bonito. Pero Dios es el mismo de ayer y hoy por los siglos. Si usted cree de todo corazón, Dios la sana. Sí, y es importante acudir a la palabra de Dios, acudir a la oración, porque Él nos dejó los medios para ayudarnos cómo solucionar un problema, cómo ir al problema y tratar soluciones para ese problema. Es importante buscar en la palabra de Dios, porque aún pequeñas frases están puestas en la palabra de Dios para nuestro bienestar, nuestra ayuda de nosotros los humanos, ¿verdad? La palabra de Dios es perfecta. Bueno, se tiene que tener un hábito, una disciplina, una disciplina. Mira, no de que no le pase un día sin orar, pero no oración, por ejemplo, Señor, ayúdame, cuídame en este día, amén. No, tiene que platicar con Él y decirle, Señor, Tú creaste todo, Tú eres el dueño de todo, qué privilegio es ser tu hijo, Tú has cambiado mi vida, platicar con Él. Pues en sí, el Padre Nuestro nos lo enseña. El Padre Nuestro nos lo enseña. Pero lo que le trato de decir es que necesita tener esa disciplina todos los días. Diez, quince minutos, si se puede, media hora, o como dijo el Señor Jesucristo, una hora. Pero media hora, yo creo que la mayoría de la gente sí lo puede lograr. Sí, sí. ¿Ok? Ahora, eso es, y también leer su palabra, escudriñar la palabra, un salmo diario, algo, un capítulo. Y todo esto es muy importante para tener una relación genuina con Dios, que su relación sea genuina de a de veras. Amén, amén. Entonces, cuando usted pasa, porque todos pasamos por estrés, todos pasamos por problemas, todos nos desequilibramos en la vida, unos más que otros, pero todos. Cuando usted tiene una relación con Dios, usted, cuando habla con Él y le pide a Él, hay confianza, porque la comunicación está conectada. Exactamente. Pero si le dice cuando tiene una necesidad nada más, y cada semana tiene una necesidad, y la oración es cada semana, o cada quince días, no hay esa confianza, no hay esa relación. Entonces, es muy bonito tener una relación. Díganme, hermano, díganme algo. Las células nerviosas del trono encefálico liberan neurotransmisores. Estos incluyen norepinefrina, histamina y serotonina. Son los que nos ayudan para el sueño, ¿verdad? Sí, bueno, aunque la histamina también ayuda al metabolismo, ayuda en el estómago también. Pues sí. Y creo que afecta en todo. El no descansar bien afecta todo en su cuerpo. Pues sí. ¿Qué bonito es lo que les está diciendo el rey Salomón a las muchachonas? No me despierten a mi amada, porque quiero que todo en ella funcione bien. Que esté sanita. Que esté sanita, gloria a Dios. Los neurotransmisores actúan en partes del cerebro para mantenerlo alerto y funcionando bien mientras uno está despierto. Es lo que les digo. Guau, qué bonito. Dos procesos corporales controlan los periodos de sueño y vigilia. Estos se denominan homeostasis del sueño. Sí. Explíquenos algo. Lo que pasa es que sí conozco esta palabra. Homeostasis. Ajá. Pero no me recuerdo bien y no quiero decir una cosa por otra. Ok. Pero está relacionada con el sueño. Pero está relacionada con el sueño para que la persona pueda descansar bien. Ajá. Ahora, cuando la mujer está en su cambio hormonal, es lo que viene faltando. La, 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 ¿cómo dijimos hace rato? La serotonina. ¿De veras? La serotonina. Es lo que, la decadencia de esa hormona. Ajá. Y la mujer batalla mucho para dormir. Ok. Cuando la mujer está dormida y es despertada, ella ya no vuelve a agarrar el sueño otra vez. Y ya no es la misma. Por eso, su humor de ella cambia. Es, es, a veces es muy corajuda la mujer porque no está descansando lo suficiente la noche. Exactamente. Y cualquier ruido que haya fuerte y ella ya la despertó, ella ya no se puede dormir otra vez. Entonces, una mujer cuando está en el cambio hormonal, lo más que está descansando son tres horas a cinco horas. ¿Cuando entra a la menopausia, dices tú? Ajá. Ajá. Oh, sí. ¿Le afecta mucho? Sí, comienza de la premenopausia a la menopausia. Y es por eso, por falta de esa hormona. Es uno de los factores, se pierde el sueño, se batalla. Se batalla, sí, claro. Y es falta de comunicación porque nada más es comunicarle a tu pareja, mira, no hagas tanto ruido, apaga la luz, porque una vez que se me va el sueño ya no descanso. Y ya no es la misma que antes, ¿verdad? En la edad media. ¿Y eso se acaba? ¿Se quita un día o ya no? No, no, ya pues así va a ser siempre porque ya no vuelve a agarrar otra vez. Las hormonas. Esa, ajá. Oh, mire, su reloj biológico, cardíaco, provoca altibajos de somnolencia y vigilia a lo largo del día. Ajá. Por lo tanto, es muy importante el sueño en el ser humano. Ajá. Lo que estamos diciendo. Ahora, el texto de Cantares 2.7. Es que no hagas velar al amor. Ajá. Y esto es porque el cerebro de los esposos deben de andar siempre al cien, hermanita. Sí. Pues los dos emparejan total. Exactamente. Deben de andar al cien. Primeramente porque la mujer abarca mucho en el día. Ajá. Y el hombre en su trabajo, pues tiene que dar su cien en el trabajo. Sí. Para que pueda hacer... Productivo. Productivo. Productivo, de productividad. Ajá. Ahora, no puede usted agarrar un café para poder sustituir sus horas de sueño. No. Es muy importante el sueño para todo esto que usted nos acaba de explicar. Lo que es natural. Lo que es natural. Ajá. Porque trae una consecuencia el café y las bebidas energéticas. Trae una consecuencia a largo tiempo. Ajá. Porque le desarrollan la ansiedad. Y también la ansiedad, pero también le afecta en su corazón. También en el corazón. La razón que estamos diciendo esto es porque qué tan importante es el sueño tanto en él como en ella, en todo ser humano. Si no fuera tan importante, pues no lo estuviera explicando la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no lo está explicando y es la razón que tan importante es que descanse la persona y que no esté tomando bebidas energéticas para como sustitución, sustituir. Una... Amén. Porque también, bueno, los cristianos no lo hacen, pero las demás personas... No, también los cristianos. No, lo que iba a decir. Oh. Fuman. Oh. Fuman y toman café para... Dicen que para calmar los nervios o porque no durmieron o porque traen algún problema. Así es. El café y el cigarro. Pero todo esto en vez de ayudar, afecta a las personas. Pero mire, yo... Algo que he aprendido de usted y siempre lo dice, la alimentación. Si usted quiere... Y he escuchado también últimamente que no hay... No hay ninguna medicina más efectiva o ningún remedio más efectivo para el diabetes que la alimentación y el ejercicio. Exactamente. Dice que, dice, no lo puede desaparecer el diabetes con nada. Pero lo puedes dormir completamente, pero lo puedes dormir completamente que nunca más despierte en tu cuerpo con la alimentación y el ejercicio. Exactamente. Ok. Lo que usted siempre dice, cuida lo que comes, aliméntate bien para que después, más adelante, no te enfermes. Porque si... Te quieres cuidar. Si te enfermas, entonces ya no vas a poder comer, ahora sí que no vas a poder comer lo que te gusta. Pero ahorita come poco de lo que te gusta y cuida tu alimentación y así lo puedes hacer toda tu vida. Pero si abusas, por ejemplo, a mí me gusta mucho el pan con coca. Sí. ¿Verdad? Y unos chicharrones con chilito colorado y todo eso. Ajá. Pero si me lo puedo comer. Algunas el doctor me dijo, me dijo, ¿cuánta carne roja comes a la semana? A la semana. Le digo, pues todos los días. Dijo, me dijo, ahora trata de comer más verduras y come carne roja nada más. Hoy me dijo, ¿cuántas veces comes verdura a la semana? Le digo, pues si le va bien a la verdura una vez a la semana. Le dijo, hazlo al contrario. Dice, puedes comer todo lo que quieras, pero una vez a la semana nada más. ¿Se lo cambió? Me lo cambió. Lo mismo que usted me decía. Si dice, comes todo, pero cuida por porciones. No lo hagas un hábito como que eso quieres comer todos los días. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y así no se va a enfermar. Guau. Pero si come mal y no hace ejercicio, se va a enfermar rápido, joven. Sí es cierto. Sí es cierto. Ahora, ¿qué es lo que podría despertarlo, pastor? ¿A mí? No, al amor. Oh, pues yo veo unos besitos a medianoche, bien ricos. Ellas me habían emocionado, hermanita. No. Al amor. ¿Qué es lo que podría despertarle? Mire, los problemas. Ok. Las mentiras. Ok. El engaño. La traición. Todo esto. Puedes despertarlo y no nada más despertarlo. Desvelarlo. Desvelarlo y que padezca insomnio y la patita izquierda dormida y todo lo demás. Porque, ¿quién va a querer que su esposa le mienta o su esposo le mienta? No, eso es muy cruel. Mire, se pierde la confianza. Sí. Una mentira, por más cruel que sea, hay que traerla al matrimonio. Le voy a pletecar algo. Se encontraron la verdad y la mentira. Ok. Y la mentira le dijo a la verdad. Mira qué bonito está el día. Y luego la verdad volteó y dijo, no, sí está bonito. Y luego le dijo, y mira el bosque, también está muy bonito. Le dijo la mentira a la verdad. Y la verdad miró al bosque y dijo, sí, sí es cierto, está bonito el bosque. Y luego estaba un lago en el bosque y le dijo, y mira el lago, también está bonito. Y dijo la verdad, no, pues sí, sí está bonito. Y luego la mentira tocó el agua y dice, el agua está bien rica, bien caliente, bien rica. Y ahí va la verdad, toca el agua y sí, estaba muy rica, muy caliente. Y luego dice, ¿por qué no nos bañamos? Y se metió, se desvistió la mentira y se tiró un clavado. Y dijo, vente, está muy rica. Y sí, pues la verdad también se quitó su ropa y se metió. Y cuando ya estaba la verdad también bañándose, la mentira rápido sale y se vistió de la verdad. Y le dejó las ropas feas, sucias de la mentira. Pero la mentira cuando salió, porque la mentira no se mezcla con la verdad. La verdad no se mezcla con la mentira. O sea, cuando la verdad miró esas ropas feas de mentira, ella dijo, yo no me pongo esas ropas porque yo soy la verdad. Y desde entonces anda la verdad desnuda y la gente prefiere la mentira disfrazada de la verdad que la verdad al desnudo. ¿Sí me entiende? Pero eso es el engaño, hermanita. Ya, eso es el engaño. O sea, la mentira y el engaño no debe estar en el matrimonio. No, porque lo desvelan. Lo desvelan y lo destruyen también. No, pues al desvelarlo lo va a destruir. Porque ya miramos todo lo que afecta. Ya. Bueno. ¿A usted le gustaría que yo le echara mentiras o lo que ultara algo? No, para nada. Para nada. ¿A nadie? A nadie. A mí no me gustaría y a usted tampoco le gustaría. Que usted a mí. Ya. Pero mire, si yo le echara mentiras a usted, entonces, ¿dónde quedaría la integridad, la honestidad del hombre? O sea, sería como un payaso, un hipócrita, ¿qué no? O sea, es mejor, si me metí en un problema, rápido decirle, tengo este problema, me metí, va a afectar al matrimonio, va a afectar a la familia, pero esta es mi situación. Pero rápido, aclarar. Sí, pero sin embargo, pastor, el Salmo 119 dice, pero felices son los íntegros los que siguen las enseñanzas del Señor. Qué bonito. El Salmo 119 lo aprenden de memoria los niños judíos. Y lo cantan. El Salmo 119 es el más grande de toda la Biblia. Y yo me he propuesto aprenderlos. En el nombre de Cristo sí se puede. Pero felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Esos sí duermen tranquilitos. Y luego, ¿sabe cómo termina diciendo? Sí. Y con todo el corazón le buscan. Y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad. No hacen. Los que andan sus mandamientos. Ok, ahora, hacer que nazca o se manifieste un deseo o un sentimiento contrario al amor es muy peligroso, hermanita, para un matrimonio. El despertar es considerado como la cualidad de la acción. ¿Qué me puede decir eso de un sentimiento o un deseo contrario al amor? Un sentimiento contrario al amor, pastor, es algo que esconde, como lo estábamos hablando ahorita, como mentira, como engaño, como engaño. Algo que esconde es algo contrario al amor. Porque lo contrario al amor es mentira, engaño, traición. Es lo contrario. También una ofensa, un enojo. También. Ya. Es lo que pasa. Pero es muy peligroso, pastor. Sí, para el matrimonio. Sí, porque puede traer muchos insomnios. Oh, hermanita. Ya no duermen todo el mundo. Ya hasta me dio sueño. Ya ves. El despertar es considerado como la cualidad de la acción. Qué bonito. ¿Saben por qué es la cualidad de la acción, pastor? Pues sí, porque... Porque su conciencia se viene otra vez a despertarse. Está como muerto, pastor, cuando duerme. Mire, todos tenemos algo que se llama conciencia y actúa como juez en nosotros. Ese juez, ya sea que le haga sentir bien cuando anda caminando rectamente, o pero también lo incomoda porque lo acusa cuando no anda caminando correctamente. Exactamente. Y eso puede despertar la conciencia también. Y, por ejemplo, el apóstol Pedro en... ¿Se me parece que es la segunda carta? No me recuerdo. Él dice que el bautismo que corresponde a esto no salva. Nos. Nos, N-O-S, plural, nos. Nos, 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 salva. No quita las inmundicias de la carne. ¿Cuáles son las inmundicias de la carne? Todas las que habla la palabra de Dios. Todos los deseos de la carne, ¿verdad? Todo lo que nos habla en Gálatas 5. Gálatas. Adulterio, borrachero, fornicación. Todo lo que habla ahí, todo el cóctel grande de los deseos de la carne. Bueno, el bautismo no quita las concupiscencias de la carne, pero nos despierta una limpia conciencia por la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que ahora la conciencia lo juzga correctamente. Cuando usted hace mal, le dice, hiciste esto, y usted viene y se arrepiente. ¿Qué es el arrepentimiento? Sentirse mal. Se siente mal. Porque la conciencia, el juez interno lo está... Y se aparta del pecado. Ese es el arrepentimiento, es darse vuelta del pecado. Ya. Pero si lo acusa la conciencia y llora ahí y moquea y todo, pero vuelve a ser lo mismo, fueron lágrimas de cocodrilo. Ya no fue un fiel arrepentimiento. No fue un fiel arrepentimiento, exactamente. Cuando despiertas al lado de la persona amada, es una experiencia muy deleitosa para ambos. Hermanita, cuando usted se va para México y yo despierto y no está usted ahí, yo tiro agarrones y al puro aire. Pero cuando está ahí a un lado de mío, es delicioso. Sí, fue lo que pasó también con el rey Salomón y la solamita. Exactamente. Fue delicioso despertar juntos. Con la persona que ama. Con la persona que ama. Al lado de la persona que ama. Sin embargo, quienes realmente están enamorados y han logrado esta apertura de conocimiento y les hace vivir el todo y ser uno en todo, esto es muy glorioso. Mateo 19. Es glorioso, miren, las palabras que está usando usted. Pues es que es muy maravilloso estar con la persona que ama, despertar con ella, vivir con ella, convivir con ella. Hay personas, pastor, que no, ya no sienten nada, no quieren ni dormir con su pareja. Viven en cuartos separados. Viven en cuartos separados, pero Dios nos unió para ser uno. Bueno, pues será porque están viejitos, ¿no? Pues hay personas que a una edad media ya nada de nada. Ya no quieren vivir. No quieren estar juntos. Dormir juntos. Ajá, no quieren estar juntos, pero es muy bonito. Algo mató el amor ahí, ¿no? Pues yo pienso que la falta de conocimiento. No escucharon de estos. El matrimonio en Cristo se disfruta. No escucharon estudios, no había todavía. No había estudios del matrimonio en Cristo se disfruta. Sí. Y es muy importante la enseñanza de la palabra de Dios porque nos trae un crecimiento, una madurez, una renovación del amor. Sí. Es muy bonito la enseñanza de la palabra para los matrimonios. Es que, mire, hermanita, el diablo mete zancadilla, lo engaña y le hace pensar que, por ejemplo, puede que le haga mirar a alguien más atractivo o más atractiva y entonces ya no le satisface su compañera o su compañero. Pero hay que alimentar el amor siempre, todos los días. El diálogo, siempre procurarse y que los problemas no separen la relación, que no afecten la relación. ¿Sabe qué, pastor? Que el amor no se acaba. Ok. La pasión es la que disminuye. Ok. Es la que disminuye. Porque el amor, por eso nos casamos, porque había amor. Por eso se casan las parejas, porque hay amor. El amor no se termina. El amor te lo da Dios. Pero si no vas a la fuente del amor, pues no vas a tener el amor para darlo. No, pues tiene que ir a Dios. Tiene que ir a la fuente que da el amor para poder dar el amor. Ajá. Ahora, la pasión es la que disminuye en el matrimonio y es la que se tiene que estar alimentando todo el tiempo. Y ese es el consejo que les estamos dando a nuestros amados oyentes. Sí. Que no hagan velar al amor. No lo hagan velar. Si no, alimétenlo. Dejenlo que se duerma. Dejenlo que descanse. Mateo 19.6 nos está dando este consejo la palabra de Dios. Muchas veces dicen, son siempre las mismas escrituras. Sí, son las mismas, pero traen un poder tremendo. Porque fíjese lo que dice en acento la I. Así. ¿Y luego? Que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ok. Ahora, fíjese las comitas que tiene. A ver, dígame, explíqueme algo, las comitas. Porque usted está diciendo, así. O sea, pongan atención. Que ya no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Ve la diferencia? Pongan atención, porque ya no son dos. Ya es uno. Sino que se van a juntar. Uno más uno igual a uno. Exactamente. Exactamente. Tiene otra coma y acento en la O, pastor. Ok. Pues explíqueselos. No, pues aquí está muy claro. Es que está bien claro. Porque lo leemos así nomás de largo y así repetitivamente. Pero no, tenemos que explicarlo, lo que Dios juntó, acento en la O. No lo separa el hombre. ¿Ve? No, ya se me dejó ya lo más fácil. No tiene acento aquí, no me iba acento ya aquí. No lo separa el hombre. Pero es que, mire, está en comitas. Eso sí. Y si tiene comitas, es porque ponga mucha atención, pastor. Es muy importante. Sí, sí. Entonces, sí se tienen que respetar que es que las comas, que los acentos, que los signos de interrogación, que las preguntas. Todo se tiene que poner mucha énfasis, pastor. Para poder entenderlo bien. Para poder entenderlo bien, porque siempre lo lees de seguido. Bueno, mire, cuando mi papá estaba trabajando en el fil allá en Salinas. Ok. Él tenía de compañero a un soldado. Ok. Pero el soldado no sabía leer ni escribir. Entonces le mandaron una carta de México. Ok. Y le dijo a un amigo de mi papá, léeme la carta, porque yo no sé ni leer ni escribir. Menos las comas y las comillas. Entonces, entonces... Y los puntos y todo. El compadre del soldado le había mandado la carta de México. Ok. Y decía... Él se la leyó... El amigo de mi papá al soldado y le dijo... Compadre, soldado, ya sé que te está yendo muy bien, pero ah, como eres ingrato. Tu sobrino, tu ahijado te quiere mucho y no le mandas ningún dólar, como eres ingrato. Y dijo, párale, párale. Este compadre me está exigiendo y con esas palabrotas, menos, ni es más ni le voy a contestar. Y luego dice mi papá que estaba pero enojado y hablando muchas cosas ahí. Malas. Malas. Y mi papá le preguntó, ¿por qué estás enojado, soldado? Dice, mi compadre me escribió y me está reprochando y reclamando. Y aquí traigo la carta. Y dijo, léela tú. Y se la dio a mi papá. Y mi papá la empezó a leer y le dijo, querido compadre soldado, espero que te esté yendo muy bien. Tu ahijado te quiere mucho y te recuerda. Ojalá te vaya mejor para que si puedes un día le mandes algo a tu ahijado. Porque él te quiere mucho. Ay, cambia. Llévame a la tienda para ponerle unos 100 dólares. Es cierto. Como lee usted, así lo va a entender. Así es como lo va a entender. Si respeta todas las comas y los puntos y las comillas y todo lo demás, lo va a entender mejor que no. Y luego, hermanita. Sí, sí. La conciencia es una capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Lo que le digo es el juez. Es el juez que nos juzga. La importancia de no despertar ni hacer velar al amor es para tener paz. Nuestra conciencia es una parte de nuestras facultades internas dadas por Dios. Es un sentido interno fundamental que da testimonio de las normas y valores que reconocemos al determinar el bien o el mal. En usted está, ¿verdad? Es por eso que para proteger nuestra conciencia y mantenerla en buenas condiciones, debemos de decirle a nuestro cónyuge. Hechos 24, 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ante ti, esposa mía, amado mío. No, yo soy esposo. Por eso. Bueno, de las dos partes. De aquí para allá. Y de allá para acá. Y a tener una limpia conciencia ante Dios y ante usted. Pero, oíre, ¿también tiene comitas? También. Y, ¿cómo le llama esto? Comillas. Entre comillas. Entre comillas. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Aquí no tiene ni punto ni coma. Seguidito todo. Y el punto es final. El punto es final. Pero se fija. Pues, la limpia conciencia es muy importante en el ser humano. Exactamente. En el matrimonio. En el matrimonio. En el matrimonio es muy importante esta conciencia. Si las personas comienzan a esconder algo. Si las personas comienzan a mentir. Y todo esto tarde que temprano va a salir. A la luz. A la luz. Y trae un problema que puede ser ya. Fatal. Fatal. Ya. Pero, por ejemplo, cuando no le va a decir a tu papá porque se enoja mucho. O que no sepa mi esposo porque, no, él es muy encorajudo. Eso no tiene que haber en el matrimonio. Es mejor enfrentarlo. Sí. Y enfrentar un momento el enojo que después puede ser. Y él está pegando a la clave. Porque yo varias veces, sí, que mi esposo no sepa es que él es muy violento. Precisamente porque es bien muy violento. Dile lo que está pasando. Exactamente. Porque el día que sepa que le escondiste, pues, vas, ya ves cómo es. Mejor que. Pero este es el estudio en esta tarde. Pero este es el estudio de esta tarde, amados oyentes. Sí, acuérdense que estamos en el matrimonio en Cristo se disfruta, pero sin Cristo se padece. Y es importante agarrarnos de las manitas de Cristo, de las manos poderosas de Cristo para seguir adelante y tener la victoria. Vamos de victoria en victoria y del triunfo en triunfo y de luz en luz. Amén. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga.